Estás escuchando esta tu cápsula, Mensajes de Vida, conociendo al Dios de la Biblia. Habla tu amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. La meditación bíblica del día de hoy lleva por título, Toda la gloria es para Dios, basado en el Evangelio de Mateo capítulo 5 versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Imagínate por un momento que te esfuerzas en alguna competición para obtener el triunfo, y en dicha competencia logras ganar, pero a la hora de otorgar el premio se lo dan a otro. ¿Cómo te sentirías? ¿Acaso no te sentirías robado? Quizás esta reacción sea natural en una competición, pero en las cosas de Dios, en primer lugar no competimos contra otros para ver quién es mejor, y en segundo lugar todo lo que por gracia o por el favor de Dios logramos hacer no es para que nos alaben o nos reconozcan, sino para que glorifiquen al Padre Celestial, tal como dice el versículo de la meditación de hoy, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen, alaben a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, todo el reconocimiento es para Dios y no para el hombre. Tristemente en la actualidad muchas personas solo sirven a Dios para ser vistas y alabadas y con el deseo de quedarse con el crédito. También lo hacen para sentir que son dignas de elogios y adulaciones que rayan en la idolatría. Si alguien ve la vida cristiana o el caminar de un creyente de esa manera para poder ser reconocidos, adulados o incluso para sentirse mejores que otros, es porque no han entendido el verdadero sentido de la vida espiritual. En las cosas de Dios, el más importante obviamente es Dios y no el hombre. Aunque esto no quiera decir que Dios no reconozca nuestro esfuerzo o incluso lo recompense. Aquí la cuestión es que toda la honra y alabanza debe ser dada al Creador y no a la criatura, por muy espiritual que sea. Siempre seguirá siendo una criatura y Dios seguirá siendo Dios. Aunque muchos en su ignorancia y atrevimiento alaben a personas o ellos mismos busquen ser alabados y reconocidos por lo que son o hacen. Tengamos cuidado en primer lugar de darle toda la gloria a Dios y no al hombre. Y en segundo lugar, todo lo que hagas para Dios debe ser para Dios. Por ello, todo el honor y la alabanza debe ser guiada a Él. Hay actitudes muy ocultas en el ser humano que buscan hacernos creer que somos mejores, que somos dignos y eso nos puede llevar a hacer las cosas por puro ego y no por amor a Dios. El Salmo 115, versículo 1, nos da un ejemplo de lo que debemos hacer. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Gracias por escuchar esta tu cápsula, Mensajes de vida, conociendo al Dios de la Biblia. Habló tu amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. Comparte conmigo la palabra del Señor y así llevémosla a todas partes.